Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te encontró la buscadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento con mi esencia Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y salte duro Danza Kuduro 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 Morena Danza Kuduro 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 Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo ¡Fuck! 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 Veo pa' el agua pa' la seca Tú el mundo en pastilla en la discoteca Veo pa' el agua pa' la seca Tú el mundo en pastilla en la discoteca Te sacas down Empatillado 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 Empatillado